Bueno, está el proceso de investigación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Lo que hay que señalar es que estos elementos no se encontraban laborando. Esos elementos se encontraban fuera de su horario laboral, es decir, era su día de descanso. Estos elementos no portaban uniforme, no llevaban patrulla, no estaban armados. Sin embargo, ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició ya las investigaciones al respecto. ¿Por qué sí? Me parece que dos elementos no me acuerdan. No tengo el dato ahorita completo, pero se está investigando.